Tu pasión no proviene de lo que haces, sino de por qué haces lo que haces. Tu motivación no vendrá de lo que haces, tu motivación vendrá de por qué debes hacer lo que haces. Es genial tener objetivos, es importante tener objetivos. Si quieres tener éxito en cualquier nivel, es esencial establecer metas. Pero, ¿por qué algunos alcanzan sus objetivos sin importar cuán grandes sean? Pero, ¿por qué algunos nunca logran sus objetivos sin importar cuán pequeños sean? Dime entonces, ¿por qué algunos se sumergen profundamente de cabeza en perseguir sus objetivos, pero otros parecen estar atascados, siempre postergando, nunca tomando medidas para alcanzar sus objetivos? Aquellos que logran sus objetivos tienen una poderosa razón. ¿Por qué? ¿Por qué deben lograr sus objetivos? Aquellos que fallan no lo hacen. No tienes una razón poderosa y cuando no tienes una razón por la cual debes hacer algo, es muy probable que nunca lo lleves a cabo. ¿Cuál es el problema? Tú eres el problema. ¿Por qué no hay consecuencias reales para el fracaso? ¿Cuál es tu razón? Pregúntate un porqué. ¿Cuál es tu razón? ¿Por qué eso debe ser? ¿Cuáles son las consecuencias si lo consigues? ¿Cómo se verá tu vida si fallas? ¿Qué aspecto tendrás cuando tengas éxito? Mantén esa visión en tu mente. Tú debes de haber logrado ese objetivo. ¿En qué cambiará tu vida? ¿Cómo mejorará tu carácter, tus relaciones, tus finanzas? Tu razón podría estar vinculada a un resultado negativo o positivo. Si hago esto, ¿cómo mejorará mi vida? ¿En qué mejorará? ¿A quién ayudará? Si no hago esto o lo otro, ¿cuánto me va a costar? ¿Cómo voy a sufrir? ¿Quién más va a sufrir conmigo? Tu porqué debe ser algo que te haga mover. Es la razón más poderosa en tu vida. ¿Por qué debes de tener éxito? ¿Por qué debes de cambiar? ¿Por qué debes tomar acción ahora mismo? ¿Es para tu familia? ¿Es por tu futuro? ¿Es para inspirar a alguien más? ¿Entonces serás levantados por tu ejemplo? ¿Cuál es tu porqué? Si metas excusas en contra de hacer algo, solo puede significar que tu razón para hacerlo no es lo suficientemente poderosa o significativa. Si se tratara de una situación de vida o muerte, ¿postergarías las cosas? ¡No! Simplemente haz lo que sea necesario para que ocurra. Así que encuentra tu verdadera razón por la que quieres hacer que suceda. ¿Por qué quieres ese objetivo? ¿Por qué debes de tenerlo? Si lo encuentras, escríbelo y...